Hoy estamos apostando por la seguridad y por el bienestar de los ciudadanos, que es algo que nos preocupa como políticos y que es algo que considero y considerábamos desde el principio con la concejal Marta, que ha trabajado duro en este asunto. A ver, es un proyecto de salud, ¿vale? Lo que queremos es transformar Alcañiz en una ciudad más moderna, más saludable, utilizando la digitalización actual de la sociedad, ¿no? Entonces, es intentar convertir, sobre todo a nivel de salud, Alcañiz en una smart city, una ciudad inteligente, aprovechando estos recursos que tenemos de la digitalización y las tecnologías de la información aplicados a la salud, ¿vale? Entonces, por un lado, me parecía muy importante colocar desfibriladores en la vía pública, porque hay muchos desfibriladores en Alcañiz, sobre todo en edificios públicos, incluso en edificios privados, pero cuando esos edificios a las 3 de la tarde o a las 8 de la tarde se cierran, el desfibrilador ya no está a disposición de la persona y luego el 80% de las paradas cardiorrespiratorias se dan en las calles. El desfibrilador está considerado como uno de los más sencillos del mercado en utilizarlo y además es el más tecnológicamente avanzado. Te indica todos los pasos que tienes que seguir en todo momento, de tal manera que cualquier personal ego, personal no sanitario, puede utilizarlo sin necesidad de tener una formación previa. Todo y cuanto, pues obviamente siempre es mejor tener un conocimiento previo, pero en caso de emergencia de necesidad, el desfibrilador te va dando paso por paso y sabe en qué momento estás de utilización. Una parada cardiorrespiratoria puede ocurrir a casi todo el mundo, en principio no tiene por qué ser en un paciente de alto riesgo, aunque es más probable, puede ocurrir a un niño, puede ocurrir a una persona adulta, a un deportista, no tiene por qué ser solamente a pacientes cardiopatas, puede ocurrir a toda la población en general. Normalmente la persona se va a desplomar y no va a responder, es como si estuviera dormido y no lo podemos despertar, normalmente basta con pequeñas comprobaciones de escasos segundos, abofetearle suavemente la cara, estimularle fuertemente y si en pocos segundos vemos que la persona no respira y no responde a estímulos importantes, se debería empezar ya la reanimación. Y de repente escuché como pedían ayuda, me giré y una persona que estaba desmayada en una máquina, cogimos, nos acercamos, lo pusimos en el suelo, lo puse en posición lateral de seguridad y acto seguido llamé al 061, dando aviso que había una persona inconsciente en el cinesio de Valderrobres. Seguidamente volví y lo puse en posición de la maniobra de frente mentón para ver si respiraba, vi que no respiraba, entonces acto seguido salí fuera y cogí un desfibrilador que había en el gimnasio. Recientemente había recibido la formación por parte de la Comandad de Teruel, entonces cogimos, se lo colocamos, el aparato empezó a analizar, vamos, pasado un minuto aproximadamente ya solicitó la descarga. Es verdad que hay gente que cuando les preguntas te comentan que a ver si le van a hacer daño, que no saben utilizarlo, que no se atreven, pero la realidad es que ese paciente lo podríamos considerar premuerto. En dos o tres minutos, si nadie hace nada, ese paciente va a morir, por lo tanto todo aquello que se le intente hacer a la persona, esté bien o mal hecho, le da oportunidad de salir con vida de ese evento. Por lo tanto, animo a que todo el mundo pierda el miedo, coja el desfibrilador y si lo considera necesario, lo utilice. Y ante la duda es mejor usarlo y romper costillas, que no usarlo y que esa persona fallezca. Le hicimos una primera descarga, que ya con esa fue suficiente, ya nos solicitó más descargas, e iniciamos la maniobra de resucitación, la RCP, hasta que llegaron los servicios médicos, que ya se hicieron cargo de la situación. Posteriormente lo evacuaron al hospital de Zaragoza, en helicóptero, y bueno, a día de hoy podemos decir que esta persona ha quedado sin secuelas. Los desfibriladores automáticos externos están planificados para que dan una respuesta a determinados ritmos cardíacos que producen parada cardíaca. Lo puede utilizar cualquier persona sin ningún tipo de formación, ya que son muy intuitivos y deciden el tipo de descarga que hay que dar, asisten de forma muy rápida y muy intuitiva con los pasos que hay que dar para producir la desfibrilación del paciente. Otro aspecto que la gente debe tener en cuenta es que la reanimación cardiopulmonar básica, lo que la gente conoce como comprimir el tórax o dar el boca a boca, no sirve para salvar la vida por sí mismo. Sirve principalmente para ganar tiempo, para mantener el cerebro oxigenado y el corazón entre comillas en funcionamiento hasta que llegue el desfibrilador. Por lo tanto, no basta simplemente con reanimar en la calle. Alguien tiene que ir a por un desfibrilador y traerlo en el menor tiempo posible porque solo con el soporte básico el paciente no va a salir. Pues esto fue a la revisión de los seis meses en febrero y vieron que fue a peor la enfermedad y pues dijeron que me tenían que operar. Para prevenir que se pare el corazón, pues previene las paradas cardíacas o que se desacelere el corazón. Si se para, lo reanima y si se acelera, lo calma. Desde que me lo hicieron, de que me operaron, me siento más seguro. Pues me parece una idea excelente ya que hay dos factores principalmente implicados en el hecho de que una parada cardiorrespiratoria pueda salir con éxito. Uno es que la parada sea presenciada. Si una persona lo ve, es más fácil que esa persona pueda salir con vida. Y segundo, muy importante, es la posibilidad de tener cerca o en el menor tiempo posible un desfibrilador. El disponer en lugares públicos donde se vaya a juntar mucha gente de un desfibrilador externo a disponibilidad de cualquiera puede permitir que esa persona te reciba un choque eficaz en el menor tiempo posible. En cuanto a la localización de los desfibriladores, se suelen colocar en los sitios y en los lugares donde la afluencia del público es más grande ya que determinan una respuesta rápida y para producir la desfibrilación en el caso de que se produzca la arritmia que produce el paro cardíaco. Además, los desfibriladores empleados aumentan la supervivencia ya que más temprano se produzca el acto de desfibrilar al paciente la supervivencia superior. Para poder cubrir Alcañiz y que Alcañiz sea una ciudad cardioprotegida que es como se llama el proyecto Alcañiz Cardioprotegido tendremos que colocar entre 5 y 7 desfibriladores. No todos tienen por qué tener esta estética, pueden ser un poco más pequeños, pero a mí me parece importante que llamen la atención por dos cosas, porque se nos queda en la retina y en la memoria donde hay un desfibrilador. Entonces ahora cuando todo el mundo pase por aquí se va a quedar un poco extrañado y preguntar a qué es esto. Ya sabemos que aquí, en la Plaza de España, que es donde más gente se congrega, MotoGP, fiestas, reuniones, San Jorge, Semana Santa, tenemos un desfibrilador. Y después ya estamos analizando con los compañeros de los arquitectos del ayuntamiento y con los técnicos de Alcañiz y Sana las localizaciones, pondremos uno en el ferial, pondremos uno a mitad de la avenida Aragón, etcétera, etcétera, sobre todo en las zonas más sensibles donde veamos que más puede ocurrir este tipo de eventos. Así que lo que pretendemos es darle seguridad, más seguridad al Alcañiz. Gracias.